La afición del Cruz Azul también tuvo su bienvenida al Estadio Azteca, previo a su duelo de la primera fecha de la apertura 2018, contra Puebla. Integrantes de la porra americanista Ritual del Caos colgaron en puentes peatonales sobre Calzada de Tlalpan cerca del Coloso de Santa Úrsula, pancartas con mensajes de burla para la hinchada cementera que arribó a su nueva casa. 26 de mayo de 2013 no se olvida, dice una de las pancartas en alusión a la final del torneo Clausura 2013, que América conquistó justamente en el Azteca tras ir abajo en el marcador. De igual manera, seguidores azul crema le hicieron llegar otra burla a la máquina, pero hasta las puertas de la noria. Más noticias en MSN así se vivió la pelea entre aficionados de Veracruz y Pumas adiós Estadio Azul, Fuente, Juan Fútbol. Haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado al descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo de Tultiplán Andorra, la historia de Alan Peniche su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo un cancelar 0-0-2-5 configuración desactivado HDHQS de lo adiós Estadio Azul adiós Estadio Azul Juan Fútbol. Volver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar. Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 0-54 jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Medio tiempo 1-13 de Tultiplán Andorra, la historia de Alan Peniche. Medio tiempo 4-30. Murder Clown, luchador gracias al básquetbol. Medio tiempo 3-47. Adriana Jiménez regresa a la piscina. La Universal 2-30. Promesos del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Soomin. Televisión 0-53 vamos por título internacional. Torres Milo medio tiempo 1-38. Arribas, negó ser conflictivo, pero no se deja pisar. Medio tiempo 1-25. Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo 1-47. Henry Martin compara a la América con selección. Medio tiempo 0-37. Darwin calma espontáneo. Regala su playera y lo basiona. Medio tiempo 1-20. Sin tuca, el campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo 0-54. Seis futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin. Televisión 0-53. La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo 2-47. Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano medio tiempo 3-57. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1-3. Siguiente. Música. 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 ¡Gracias!